...de corazón, contento, morriñín, el pueblo que en patiamento había en su tierra rendí, también es goberna roa, esa es la isla feliz, que disfrute de Colombia, este es el mejor país. Sabemos que el extranjero, gran emoción hoy despierta, y Colombia lo recibe, con las puertas bien abiertas, por eso al que va llegando, le decimos bienvenidos, el saludo para Miami y los Estados Unidos. Felicenle al Ecuador, otro huerto bien bonito, para que el cabrón pasarlo, lo mismo para los de Quito, no conoce a Guayaquil, ese pueblo tan sencillo, la opulna de Luis Señor, viva junio para mi hijo. Saludo a la madre patria, que viene a estas montañas, saludo a ese caballero, que se vino desde España, yo puedo observar en él, que es excelente persona, que viva el Real Madrid, y Atlético Barcelona. El ha venido de España, a nuestra hermosa región, esta es la tierra de Nairo, el querido campeón, este país tan bonito, hoy viene a darle importancia, que el aplauso es para Rigo, segundo en el Tour de Francia. El habla de Medellín, y el ánimo se realza, pero hablemos de Colombia, en medio de este festín, y quiero sentir ahora, la presencia de Medellín, porque tienen la fea, y son muy trabajadores, en la eterna primavera, con la fea de las flores. Él habla de Medellín, y el ánimo se realza, pero no ha sido con Cali, en la tierra de las alzas, el campo se mande o no, el atlete y el trapiche, un aplauso para Cali, y vaya que ánimo polices. Miren esa familia paisa, que muy arriba están, que levantaron las manos, son la familia Beltrán, yo tengo que saludarlas, porque eso a mí me traiza, y se les ve la alegría, que siempre destaca un paisa. Y los llanos orientales, y la gente de la costa, que por su alegría brilla, el aplauso a Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Le falta la capital, lo que está presente acá, a ver arriba las manos, mi gente de Bogotá, que tenga para que salite, un público extraordinario, que viva mi Santa Fe, la equidad y mi tonario. Ese es mi hombrero golpeado, a usted lo llena de orgullo, y para mí un aguadeño, ponle lo mismo que el suyo, a mí me acaricia un triple, lo mismo que un acordeón, un acrobompa de rato, vale más que un reggaetón. No me hablo en el reggaetón, en medio de este show, porque aunque sea un trovero, yo también tengo mi turnón, yo no escucho el reggaetón, porque me suena maluco, y nunca lo cambiaría por la salsa o por bambuco. Ese es mejor el probador, que sin papel y sin troma, puede cantar en un verso, lo que no dice maloma, yo sé que del reggaetón, nada se puede aprender, va a decir una canción, que hace falta una mujer. Tenemos que resaltar, que el reggaetón tiene viaje, pero no me gusta nada, porque no tiene mensaje, mejor dicho un mensaje, positivo no nos brinda, y nunca resalta bien, la belleza de estas lindas. A ver las palmas arriba, y las probas de alegría, porque esto es por nosotros, la herencia de la prioridad. Hay gente de todos lados, incluso de extranjeros, que he perdido toda mi tierra, que es el viejo y mi vivero. 32 departamentos, transforman a mi nación, divididos en regiones, pero solo un corazón. No importa si es de la costa, de nuestro eje o el llano, grítelo a todo pulmón, que orgullo ser colombiano. Y la estampa de este abuelo, es el retrato más vino, porque esa es la berraquera, del ancestro campesino. Por eso quiero pedir, el aplauso para los viejos, con cabra con que pagarles el ejemplo y los consejos. Yo voy a seguir con él, porque se le ve las ganas, y tiene la experiencia reflejada en sus canas. Se le ve que es un ejemplo, y tiene esa firmeza. Un aplauso a la vejez, porque eso es una belleza. Cuando me diga vejez, que el mirar es actitud, eso no es tercera edad, es tercera juventud. Pa' que vean lo bonito que hicieron los probadores, a un gobierno de Colombia, resaltamos los valores. En eso tiene razón, esta maldicha orejez, yo tengo que resaltar la etapa y la madurez. Y debemos comprenderlos, aunque tengan mil resabios, pero yo veo un novelo, sin duda es como un sabio. Y a quien que los tenga vivos, que te ha hecho una bendición, que pues no es solo un saludo, porque como repentistas, ahora con los sentidos, que son los protagonistas. Con todo el cariño.